Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estés viendo este video Espero estén muy bien Les traigo otro video de Plant vs. Undead Y en esta oportunidad vamos a ver el árbol del mundo Comenzamos Muy bien chicos, el día de ayer empezamos con el Far 2.5 Ya se hizo el update, ya podemos ver por aquí que tenemos el icono del árbol del mundo Y todo está funcionando ¿Qué pasa? Primero como recomendación El día de ayer todo el mundo quiso entrar a la 00 UTC, dependiendo del horario donde estén viendo Y el servidor colapsó Entonces ¿qué pasa? Volvemos a entrar en fases de grupos En este momento estamos con 4 grupos Eso puede variar diario Así que hay que estar pendiente Refresquen su página Vean el grupo que le corresponde Cuanto tiempo falta para que ingrese Y así, traten de no estar dándoles Refrescando la página constantemente Anoche todo el mundo Este, claro, es normal Esto también lo veo como parte de los desarrolladores No avisaron a tiempo De que podías regar el árbol por encima de los 15 millones Creo que lo avisaron unos pocos minutos antes de De que saliera la actualización Y mucha gente quiso entrar porque Obviamente quizás si llegabas a los 15 millones Ya tú no podías regar Cosa que no pasó Ok, ¿Cómo hacemos para regar el árbol? Nos vamos aquí a donde dice World Tree Arbol del mundo Nos carga el árbol Y aquí abajo dice Give Water Le damos que regar Y te dice cuánto vas a regar Automáticamente pone el mínimo Que son 20 Máximo No sé, dice Ah, bueno, máximo es el total de agua Que tú tengas Que parece una locura Regar más de 20 Aunque tú riegues 20 Está bien Regar más de 20 es perder recursos Porque obviamente vamos a llegar Vamos a llegar Nos pasamos el doble de los 15 millones de riego O sea Regar 100 veces es una tontería O regar más de 20 veces es perder recursos Ahora bien Después que le das confirmar O sea, puso tu contribución Y listo Ya Y automáticamente te van a dar las recompensas De una vez En el nivel que vayan Por ejemplo Si ya aquí tú riegas ahorita Y están 30 millones Te van a dar las 5 recompensas de más Tú simplemente vienes aquí Le das clean, 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 clean Y listo No hay ningún problema Estuve viendo Que había jugadores Que dijeron que iban a regar 100 veces Más de 20 veces Y me parece una tontería Porque Hay más de un millón de jugadores Y cada jugador Tiene que dar por lo menos 20 riegos Nos pasamos con creces De los 15 millones Lo más probable es que quizás Bueno Vamos a ver Cómo pasamos el día de hoy Después que se reinicie Este Pero Me parece una tontería Estar regando más de 20 veces Primero estás perdiendo recursos Y vamos a llegar con creces Al 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 reward Al reward 5 Si se fijan Ayer creo que en menos de 2 horas Se llegaron a los 15 millones Y eso que el servidor Estaba colapsado O sea Nadie podía Bueno Nadie no Si había gente que podía ingresar Pero estaba súper colapsado Yo creo que pude ingresar 3 horas después Me mostró la opción De De regar Gift water Regué mis 20 Aunque no entiendo Porque aquí me dice 28 Si regué 20 No lo sé Este Y después Me votó Inclusive no supe Si me habían descontado El agua Si realmente lo había regado O ya entré Y dije bueno Voy a revisar Y si me había contado Porque a la hora de que entré Tenía ya aquí Del lado izquierdo Mis opciones para claimar No lo pude hacer en video Pensé que estaba grabando Y hubo un error En la cámara Así que No pudieron ver Lo que me salió Pero igualito Ya sabíamos las recompensas Que había en cada nivel Y en la Sunbox Me salió una maceta No me salió Agua Ni cuervos Ni Ni sapling Nada Ojalá Tengan suerte Y el que El que le salga una semilla Me avisa Y quizás me tomo un captura Y se lo subo en el próximo video Este Pero bueno No tuvimos la suerte De tener la semilla Pero una maceta Igual me sirvió Porque igual necesitaba ya plantar Si nos vamos a mi granja Casualmente en todo este elboroto de la noche Mi Sunflower debería haber terminado Y no terminó Porque se tuvo un cuervo Este sapling también debería haber terminado Y tampoco porque se también tuvo un cuervo Pero son cosas que Que pasan Le di harbes a estos dos Y ya los planté Gracias a las macetas que me dieron Así que De ahí lo tengo listo Tengo Me dieron todos los saplings Que necesitábamos Porque eran Diez saplings aproximadamente Y también me dieron los LE Todas las rewards Todas las recompensas Me las dieron Como decía Como debe ser Bueno Sin más Chicos Si Sé que tenemos que unirnos Y regar el árbol del mundo Pero Tampoco se desesperen Te van a dejar regar Por encima de los 15 millones No tienes que entrar A la 00 UTC A estar actualizando Regar De manera inmediata No Eso no es necesario Si ya regaste Y no tienes nada que hacer Salte del juego No estés refrescando Así ayudas a los demás A que puedan ingresar Que quizás no hayan regado Y necesiten También sus recompensas Si te gustó el video O te está gustando el contenido Me ayudarías mucho Con un like Suscribiéndote al canal Dándole a la campanita Para que te avise Cuando vuelvo a subir otro video Y si tienes alguna recomendación O algo que quieras decirme O aportar al canal Creé un canal de Telegram Donde estamos conversando Donde se puede conversar Sobre cualquier proyecto NFT No solamente sobre Plans vs. Undead Y se los voy a dejar En la descripción Y cualquier cosa Me avisan Nos vemos